Operación Comando, delincuentes armados hasta los dientes robaron a casi 50 personas en la Universidad Simón Bolívar. Ojo a visor, INAC suspendió venta de boletos de 5 aerolíneas internacionales por irregularidades. Aumento de salario versus inflación, Fedecámaras dice que la batalla la va ganando los altos precios. Nuevo control a punto de ser ley, aprobada en primera discusión, normativa que regulará comercio electrónico. Exigen diagnóstico, epidemiologos denuncian más de un millón de casos de fiebre aguda. Excelencia informativa, noticiero, Benevisión, acreedor del Táchira de Platino. Isis, el nombre del terror, Estado Islámico continúa con atroces ejecuciones. Otra vez dorado, Salvador Pérez gana el guante de oro. Emotiva despedida, celebridades mundiales dieron el último adiós a Oscar de la Renta. Noticiero Benevisión, información justa y balanceada. Buenas noches, bienvenido a la emisión estelar de su noticiero Benevisión. Claudio Andrade, aquí les habla José Manuel Dopazo. Estamos listos para contarles lo más importante ocurrido hasta el momento. Comenzamos. El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil informó que suspendió la venta de boletos de algunas aerolíneas internacionales en el aeropuerto internacional de Maiketía. La medida aplica a las aerolíneas Tame, Santa Bárbara Airlines, Aeroméxico, Avianca y Aerolíneas Argentinas. Las compañías aéreas habrían incurrido en violaciones a los derechos de los usuarios. Según la información difundida por el INAC, la falta de publicación de las tarifas en los mostradores fue el motivo de la sanción. La aerolínea colombiana, Avianca, emitió un comunicado en el que informa que entrarán en contacto con las autoridades venezolanas para esclarecer la situación. Asegura que ha dado cumplimiento a los requisitos exigidos por el gobierno venezolano en esta materia. Jorge Roy, presidente de Fede Cámaras, asegura que ningún aumento salarial mejorará la calidad de vida de la población si no se controla la inflación. Lee Flores nos amplía esta información. Destaca el representante del sector empresarial que el gobierno nacional tiene una mura de 15 años con la creación de un plan de seguridad social. Lo que el presidente Maduro muestra como un gran logro, que se haya aumentado 28 veces el salario mínimo en 15 años, es realmente una demostración evidente de un fracaso en la lucha contra la inflación. Y mientras la inflación siga siendo tan grande, ningún aumento salarial podrá compensarlo porque esa carrera desesperada que siempre los salarios han tenido por perseguir a la inflación, lamentablemente la inflación la está ganando en Venezuela y la va a seguir ganando. Jorge Roy también habló sobre el problema de desabastecimiento. Pero en estos momentos ya alcanzan algunos rubros del 80%, y en Caracas tiene un 65%, con lo cual el resto del país está aún mayor. Nosotros no vemos ninguna mejoría en esos indicadores, por el contrario, creemos que durante el 2015 se van a mantener esos índices de desabastecimiento variables en algunos rubros, dependiendo de cuáles sean las políticas del gobierno, en algunas veces se corregir la situación de un rubro, pero inmediatamente hay en otro. El promedio que nosotros estamos advirtiendo para el año que viene es lamentable un desabastecimiento promedio de un 65-70%. Para el 2015, los empresarios prevén una disminución en la producción de bienes y servicios en el país y el desmejoramiento de la situación económica, según Jorge Roy, no solamente por la caída de los precios del petróleo, sino también porque existen cuatro tipos de cambios que generan incertidumbre entre el sector privado y la economía, lo que impide que fluyan las inversiones hacia Venezuela. Desde la CDF de Cámaras, Liz Flores, Noticiero Benevisión. El vicepresidente ejecutivo de la República, Jorge Reaza, aseguró que el salario mínimo, luego del aumento del 15% anunciado por el presidente Nicolás Maduro el pasado lunes, se encuentra por encima de la inflación. Se trata del 10% de enero de este año, el 30% de mayo de este año y sobre él, este 15% más el aumento para el ticket de alimentación del país y cómo eso impacta en el ingreso, en el salario de los venezolanos y además eso siempre cumpliendo con la premisa chavista de mantener esos aumentos por encima de la inflación. El ministro de Planificación, Ricardo Menéndez, expresó que gracias a este aumento de salario, el ingreso por hogar se eleva a más de 13.000 bolívares, permitiendo que la familia venezolana pueda adquirir la cesta básica y disminuyan los niveles de pobreza. Pues bien, el valor real de la canasta básica en nuestro país en este momento es de 5.741 bolívares, el valor con que quedó el salario mínimo es de 4.888 bolívares y a eso se adiciona el ticket de alimentación. Ahora tenemos cerca de dos personas por hogar que trabajan en cada una de las casas, eso por eso permite que la cifra desde el punto de vista del ingreso por hogar en este momento se está ubicando en 13.300 bolívares por ingreso por hogar. Enrique Capriles, gobernador del estado Miranda, rechazó el aumento de 15% del salario mínimo al considerar que no representa nada frente al incremento de la inflación. Santiago Gutiérrez con la noticia. Capriles dijo que está de acuerdo con el incremento anunciado a los integrantes de la Fuerza Armada, pero lamenta que a los trabajadores en general se les ofrezca un aumento que asegura no alcanza para nada. Un 15% aumento del salario mínimo para ponérselo clarito y raspado, estamos hablando de casi 30 bolívares diarios, 28 bolívares diarios. Dígame una persona que me está escuchando o que nos está viendo a través de estas cámaras, dígame una persona si a usted le cambia la vida, si usted con 28 bolívares resuelve sus problemas con 28 bolívares de incremento salarial. Estamos hablando de, bueno, un poquito más, comernos una empanada en cualquier establecimiento. El gobernador Capriles ofreció las declaraciones durante una asamblea popular realizada en el sector Güeyme de Guarenas, donde supervisó el adelanto y conclusión de algunas obras que beneficiarán a los habitantes de ese sector. El gobernador Capriles también anunció su apoyo a la marcha que está anunciada por parte de los trabajadores adscritos a la gobernación de Miranda el próximo jueves hacia posiblemente la sede de la vicepresidencia de la República o hacia otra entidad del Estado, en procura de que se les cancele algunas deudas pendientes. Entre otras cosas, dijo que a los educadores se les debe más de 500 millones de bolívares. En Güeyme, Guarenas, Estado Miranda, Santiago Gutiérrez, Noticiero Benevisión. Wilson Rangel, el presidente de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, aseguró que el aumento salarial aprobado por el Ejecutivo Nacional es un complemento con lo que se busca proteger a los trabajadores. Rangel manifestó que el incremento nunca será suficiente debido a la inflación, pero a su juicio, el gobierno tomará otras acciones para favorecer a la clase obrera. En la medida que nosotros los trabajadores entendamos que asumiendo el control de la producción, incrementando la producción, haciendo efectivo cada día nuestros escenarios de trabajo y produciendo más, vamos a poder combatir la inflación y ahí sí podrá haber un salario justo, porque con la productividad bajaremos la inflación. Entonces, de manera tal que el Estado lo que hace aquí es proteger el salario social de los trabajadores y por eso tiene subsidios complementarios a lo que es el incremento salarial y incrementa la cesta de alimentación para ayudar a avaliar la situación. Wilson Rangel rechazó que el año 2015 será catastrófico para el país, como lo advierten algunos economistas. No habrá ningún 2015 de fracaso ni nada por el estilo. Creo que los agoreros que apuestan a lo peor para el país, nosotros hay un Estado revolucionario que está contemplando la Constitución, un pueblo que conteste con ese Estado revolucionario, que vamos a garantizar que no haya tal desastre como estos expertos, que por cierto no dan ninguna opinión o propuesta de idea que vaya en beneficio de mejorarse. Eduardo Garmendia, presidente de Conindustria, dice que en el sector industrial la mayoría de los trabajadores tienen un ingreso superior al salario mínimo decretado por el gobierno nacional. Este impacto solamente tendrá efecto en las contrataciones colectivas de acuerdo con las que ellas hayan establecido para los aumentos salariales, pero no necesariamente en el salario mínimo porque es un salario que en el sector industrial ha sido superado hace muchísimo tiempo. El promedio de salario de la industria está muy por encima del salario mínimo, incluso con el incremento que se está generando. En cuanto al abastecimiento, Eduardo Garmendia dice que en los últimos meses del año los industriales aumentan la producción de bienes y servicios para garantizar suficiente oferta de rubros básicos. El presidente de la república, Nicolás Maduro, insistió en su llamado a hacer una gran revolución del Estado con el propósito de acabar con los viejos conceptos del poder que se delega a otros. Es una gran revolución necesaria para renovar, para cambiar tantas cosas de las cuales nosotros nos quejamos diariamente, de la burocracia, del burocratismo, de la corrupción, de lo mal hecho. El jefe de Estado anunció que en los próximos días promulgará por vía habilitante la Ley Orgánica de Cultura. Llegaron todas las propuestas, se abrió el espacio, está lista la Ley de Cultura y por habilitante yo la voy a promulgar ya de manera definitiva con las propuestas que ustedes además lograron articular en el transcurso de este último mes. Estas declaraciones se las ofreció durante la instalación del Consejo Presidencial para la Cultura en San Felipe, Estado Yaracuy. Especialistas en el área epidemiológica en Venezuela señalan que hay un brote de tres epidemias que afectan a la población como el chikungunya, el dengue y la malaria. Carla Sacedo Flores nos cuenta que según la Federación Farmacéutica la importación de medicamentos hechas recientemente por el gobierno nacional no cubrió las expectativas. Pero lo más triste es que el Estado venezolano manifiesta que ha traído una gran cantidad de medicamentos al país y resulta que ayer la gente paseaba a las farmacias desesperadas buscando la presentación de acetaminofén en gotas y la presentación de acetaminofén en árabe, porque no es que los niños todos tengan chikungunya, es que eso es lo que se trata como una terapia principal cuando tienen un quebrando, cuando tienen una gripecita. La Federación Farmacéutica habla de un 70% en escasez de medicinas y señalan que no todos los CDI cuentan con acetaminofén. Los especialistas en epidemiología informaron que Venezuela lleva 20 semanas con más de un millón de personas afectadas con chikungunya. Un total de 1.250.119 casos de fiebre que todavía el Ministerio no nos explica de qué son. El análisis científico, técnico, las evidencias clínicas y epidemiológicas no señalan, a menos que se demuestre lo contrario, que esto es chikungunya. En cuanto a la malaria, los especialistas aseguraron que hay siete estados de Venezuela afectados por esta enfermedad y señalan que el año pudiera cerrar con 90.000 casos en todo el país. Desde la Universidad Central de Venezuela, Carla Salcedo Flores, Noticiero Benevisión. La Asamblea Nacional aprobó en primera discusión el proyecto de ley de comercio electrónico, el cual establece regularizar la venta de productos vía internet de la canasta básica alimentaria, repuestos de vehículos y medicamentos. Claudio Farías, presidente de la Comisión de Administración y Servicios del Parlamento, explicó que la normativa contempla dos artículos sancionatorios con multas de 1.000 y 2.000 unidades tributarias a quienes incurran en los delitos de fraude, especulación y usura. Acusar la ley, una ley que es sancionatoria, me parece que no es decir, obviamente, o se queda claro que no se ha leído la ley. Yo creo que hay que resaltar, por ejemplo, dos artículos que son realmente importantes que hablan del tema de la facturación electrónica. La Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores, ANAUCO, informó que las venezolanas portadoras de prótesis PIP pueden ser indemnizadas por un tribunal francés. Manifestaron que las afectadas pueden sumarse a esta acción legal sin costo, solo presentando los requisitos solicitados. Milagro Zambrano con los detalles. Notificar a todas las mujeres venezolanas portadoras o que en algún momento portaron prótesis PIP que el juicio en Francia avanza. Un juicio tras la indemnización que les corresponde por el daño causado, el haber tenido en su organismo un producto nocivo para la salud. Los tribunales de Francia se han comenzado a pronunciar en procura de indemnizar. Esta demanda que hoy cursa en Francia es no contra la empresa productora de las prótesis PIP sino contra la certificadora alemana TV Reiland. Roberto León Parilli explicó que ante los recursos que numerosas mujeres de distintas partes del mundo introdujeron ante la justicia francesa, ahora las afectadas por las prótesis PIP están siendo indemnizadas desde 3.400 hasta 20.000 euros. Hemos logrado solventar el problema del costo financiero, por lo tanto no tienen que pagar. Las mujeres solamente tienen que tener los recursos documentales, los recaudos y los elementos de prueba suficientes para poder trasladarse a Francia y poder incorporarse en el proceso judicial. Por eso este llamado, este es un llamado ya en la recta final, nos quedan muy pocos días. Anauco señaló que las venezolanas que estén interesadas en sumarse a este recurso podrán hacerlo sin costo alguno, pero antes del 14 de noviembre. Además, cualquier otra información pueden consultarla a través del correo electrónico anauco.francia.nauco.net. Milagro Zambrano, Noticiero Benevisión. Noticiero Benevisión y su campaña al natural es mejor. Reitera el llamado a la conciencia ante los riesgos de una operación estética o de tratamientos médicos innecesarios. Los patrones de belleza impuestos en el mundo han generado múltiples ofertas que impulsan a cada vez más personas a cambiar su apariencia física, muchas veces sin garantizar la debida práctica quirúrgica y su posterior recuperación. Desde Noticiero Benevisión les decimos que al natural es mejor. El superintendente de Costos y Precios Justos, Andrés Eloy Méndez, informó este martes sobre el decomiso de vehículos pertenecientes a la empresa Toyo Falcón ubicada en la península de Paraguaná. Méndez indicó que este establecimiento vendía automóviles a otra empresa propiedad del mismo dueño del concesionario, incurriendo en el delito de acaparamiento, cartelización y asociación para delinquir. Además, aseveró que el caso ya está a la orden del Ministerio Público. Para sacar los vehículos de acá, facturárselos entre ellos mismos, personas jurídicas o personas naturales, y entonces llevar la gente, como dicen, al matadero, llevarla al galpón. Y allá le venden en 3, 4, 5, 6 mil millones de bolívares. Méndez también indicó que continuarán las fiscalizaciones en todo el territorio nacional para asegurarle a los venezolanos unas Navidades felices. Para el próximo 11 de noviembre quedó diferida la audiencia de juicio de Leopoldo López y cuatro estudiantes. Victoria Yosef tiene los detalles. Desde el pasado 15 de octubre, el Tribunal 28 de juicio exhibe en su puerta un cartel que dice sin despacho, por lo que Leopoldo López, según indicó su defensa, asumió una actitud de protesta legítima, frente a lo que considera una situación judicial irregular. Un tribunal sin despacho, sin pronunciamiento respecto al tema de la ONU, pues discutiblemente no puede celebrar el juicio. La expectativa es que durante el transcurso de esta semana el tribunal decida esa petición de libertad inmediata que se hizo a nivel de las Naciones Unidas. Juan Carlos Gutiérrez también informó que ya fueron denunciadas ante el Ministerio Público las presuntas torturas y tratos crueles a los que están siendo sometidos Leopoldo López y Daniel Ceballos en Ramo Verde. Nos presentamos la denuncia ante la Fiscalía no como un proceso nuevo, sino como una ampliación de la primera denuncia que ya viene conociendo unos fiscales de derechos fundamentales sobre las cuales estamos aún esperando que sean citados los señores López y Ceballos para que rindan sus declaraciones. El abogado defensor informó que Leopoldo López no asistirá al tribunal hasta que la juez Susana Barreiros se pronuncie sobre la recomendación de la ONU. Dijo que luego de un examen médico se determinó que López padece problemas visuales que deben ser tratados. Victoria Yosef, Noticiero Benevisión. Y Noticiero Benevisión recibió el galardón Táchira de Platino como noticiero del año y nuestra gerente de información Sol Vargas por su dedicación a la información objetiva y confiable. La vigésima quinta entrega del prestigioso premio Táchira de Platino otorgó los reconocimientos luego de observar durante todo el año el excelente desempeño realizado por Noticiero Benevisión y todo su equipo de trabajo y a Sol Vargas por su constancia y su dedicación a la información en Venezuela. La gala de premiación tuvo lugar en la Concordia, ciudad de San Cristóbal. Desde el Comité del Táchira de Platino hemos decidido otorgarle el premio a Noticiero Benevisión y a una de las personalidades emblemáticas también de nuestro país en lo que es los medios de comunicación como es la licenciada Sol Vargas quien recibirá el día de hoy como gerente de información más destacada del año en Venezuela. Y el Noticiero Benevisión por su trayectoria, por su excelencia por su trabajo equilibrado hemos también decidido otorgarle este prestigioso premio como Noticiero del Año. Muchísimas felicidades para Sol y por supuesto para todo el equipo de Noticiero Benevisión. Cambiamos de tema en materia de sucesos. Cinco hombres fuertemente armados sometieron y robaron a 46 estudiantes tres profesores y dos choferes de la Universidad Simón Bolívar en su sede de Puerto Cabello, Estado Carabobo. El hecho se registró dentro de las instalaciones del Centro de Estudios Oceanológicos Quisandal donde los jóvenes se encontraban realizando eventos académicos de animación y recreación. Los testigos aseguran que la banda delictiva apuntaba a los estudiantes y los amenazaba de muerte para despojarlos de sus pertenencias. Luego de permanecer más de tres horas secuestrados una de las víctimas fue golpeada y presentó lesiones de consideración. Docentes y vigilantes de la institución colocaron la denuncia ante el 6CPC para evitar que se registren otros tipos de hechos similares. Un comerciante fue asesinado de dos disparos en el pecho por delincuentes que lo abordaron para robarlo. El crimen ocurrió frente a un automercado ubicado en la urbanización Santa Fe aquí en Caracas. Gustavo Gómez Morón nos tiene la información. En la avenida José María Vargas de la urbanización Santa Fe de Baruta ocurrió el homicidio del comerciante Antonio José Portales García de 42 años. Este lunes a las 8 de la noche se encontraba en una cadena de supermercados y justo al salir cuando se disponía a abordar su vehículo en el estacionamiento del local fue sorprendido por un sujeto armado. Salió del supermercado con sus bolsas en sus manos abre su camioneta la parte posterior de su camioneta introduce las bolsas dentro de su camioneta cierra la camioneta y en ese momento que cierra la camioneta es interceptado por este delincuente que desciende de una motocicleta inmediatamente hubo un forcejeo y es cuando se oyen las dos detonaciones que impactan en el pecho del ciudadano. El comerciante que portaba un arma de fuego no tuvo oportunidad para defenderse y al desplomarse a un lado del vehículo se le acercó al antisocial y le robó el arma y un teléfono celular. Según la información que tenemos estaba armado el arma desapareció de la escena imaginamos que de alguna manera los delincuentes se la llevaron pero si es la hipótesis que se maneja es lo que de alguna manera también describen los testigos que estaban en el lugar. Con los videos de las cámaras de seguridad de los locales cercanos o los investigadores de la policía científica esperan identificar en las próximas horas a los dos hombres que participaron en este homicidio. Gustavo Gómez Morón Noticiero, Benevisión. En Táchira dos hombres perdieron la vida luego que la moto donde se desplazaban cayera a las aguas del río La Colorado. Entre las víctimas está un voluntario de los bomberos del municipio de Ayacucho. El director de protección civil Táchira, Yesnardo Canal informó que el hallazgo de los cuerpos fue en el río La Colorado zona norte del estado. Las víctimas cayeron 12 metros al vacío lo que imposibilitó ser rescatados con vida. Iban hacia el municipio de Ayacucho en este caso hacia Colón la población de Colón donde pues un carro presuntamente los inviste el mismo pues dan hacia el vacío en lo que es el viaducto La Colorado generando pues los fallecimientos de ambos ciudadanos uno de ellos Junior Ramírez de 19 años de edad y Giancarlos Carrero Cabezas de 20 años de edad. El titular de protección civil también reportó que otro motorizado murió en el municipio de Independencia y tres personas fueron rescatadas con vida luego del choque de dos vehículos en la avenida 19 de abril de San Cristóbal. En Monagas las fuertes lluvias de la tarde de este martes causaron la lamentable muerte de un niño de tres años en el sector La Lucha del municipio de Maturín Bexy Betancur nos tiene la información. El director de protección civil Hermes Villarruel detalló que el menor se encontraba jugando fuera de su residencia sin la supervisión de un adulto cuando fue sorprendido por la corriente que lo arrastró hacia un caño cercano a su residencia. Y el niño se vio sorprendido por la corriente de agua que pasó estaba acompañado supuestamente con otra niñita y bueno fue resbaló y fue a caer al cauce de ese caño. Asimismo informó que los aguaceros se registraron con mayor fuerza durante una hora 40 minutos aproximadamente en la región afectando además siete sectores donde fueron anegadas 19 viviendas y generó inundaciones de avenidas. No todos sufrieron igualmente sin embargo es menester de decir que algunos de estos sectores son los mismos sectores que han venido sufriendo los embates de la lluvia producto de una mala planificación no planificación del terreno. Se espera que las lluvias continúen por 48 horas más los funcionarios de protección civil hacen el llamado a la colectividad a mantenerse vigilantes sobre todo a los infantes y adultos mayores. Desde el estado Monagas Bexi Betancur Noticiero Benevisión. El autodenominado Estado Islámico ejecutó a cuatro periodistas en la ciudad de Iraquí de Mosul según reportaron residentes locales. El grupo chihadista entregó los cuerpos de las cuatro personas a las autoridades médicas del lugar. Los periodistas formaban parte de un grupo de 12 que había sido secuestrado entre el 26 y el 27 de octubre pasado. Las ejecuciones se suman a las realizadas por ISIS el pasado 10 de octubre cuando el grupo islamista asesinó a un trabajador de prensa iraquí a su hermano y otros dos civiles ante el público en un poblado al norte de Bagdad. Bien, hacemos la primera pausa, al regreso más información. para los venezolanos la amabilidad y la cordialidad es espontánea y siempre es un buen día para ser el buen venezolano. En este país es fácil ver gestos de amabilidad por todas partes sin importar sexo ni edad. Ser gente buena es parte de nuestra esencia. Ser amables y cordiales cuesta poco y vale tanto. Noticiero Venevisión te recuerda que Venezuela necesita de gente como tú. Necesita del buen venezolano. Este es un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Durante la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional de este martes representantes de la Mesa de la Unidad Democrática exigieron al Gobierno Nacional igualar el aumento del salario mínimo al 45% tal como le fue dado a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. No tiene justificación de ningún tipo sobre todo porque en definitiva si los militares sufren los rigores del alto costo de la vida que decir del resto de la población que sufre no solamente los rigores de la alta inflación del país sino que también tiene que soportar el tema de la escasez. Los diputados opositores informaron que replantearán al Parlamento una ley general de aumento de sueldos y salarios que beneficie igualmente a los jubilados y pensionados. El presidente de la Asamblea Nacional Diosdado Cabello aseguró que la oposición cree que acabará con la revolución bolivariana si los precios del petróleo bajan. Durante la reunión política del PSV de la región Falconsulia Cabello manifestó que la oposición es quien va a sufrir las consecuencias de la crisis del capitalismo. Ellos tienen su guerra se hacen fiesta porque el petróleo bajó a 75 dólares bueno tienen fiesta ¿hoy qué es? Hoy es martes el sábado el viernes y sábado tienen fiesta allá en Alto Prado en el Country Club a celebrar que el petróleo bajó un dólar porque creen que con eso se va a acabar la revolución. El comandante Chávez nos dijo pónganme el petróleo a cero lo dijo el comandante Chávez pónganme el petróleo a cero y quienes pagarán las consecuencias no será el pueblo porque siempre habrá plata para atender las necesidades de nuestro pueblo más pobre y más humilde. Cabello aseguró que el Partido Socialista Unido de Venezuela es el ejército de la paz en este país y lo han demostrado con conciencia y organización. En Cumaná trabajadores tercerizados de Hidrocaribe tomaron la sede de la hidrológica Joan Natalí Ceballos nos tiene los detalles. Con cadenas fue cerrada la puerta principal de la institución exigen la cancelación de la deuda que les mantienen desde el mes de mayo. Ahora le pegamos cadena a la hidrológica ya que no tenemos respuesta positiva en vista de la deuda que nos tienen desde mayo hasta el mes de octubre y por lo tanto aquel trabajador de la distinta cooperativa no lleva su sustento a su casa. Enfatizaron que han acudido a distintas instancias sin obtener respuestas satisfactorias viéndose afectados 577 trabajadores. Mantenemos la situación de lucha con respecto a nuestro salario nuestras reivindicaciones ya que el director a nivel oriental como es el licenciado Elio Bellorín no da la cara pues a darle respuestas a la masa trabajadora. Desde el Estado Sucre Jován Natalí Ceballos Noticiero Benevisión Por 30 días fue prorrogada la providencia administrativa 003 que establece la publicación del precio de venta justo en los empaques de los productos. Según la Superintendencia de Costos y Precios Justos la medida persigue que para el mes de diciembre todos los productores e importadores ajusten su maquinaria para que a la fecha estipulada los productos regulados o no estén troquelados con el precio de venta justo. Amigos bienvenidos hoy les traigo la historia de un joven que no solo fue víctima de acoso escolar durante su infancia y adolescencia sino que a causa de esta violencia sistemática perdió a su mejor amigo cuando apenas tenía 8 años de edad el caso ocurrió aquí en Caracas. ¿Qué tipo de marcas deja el bullying? Wow eso es una huella imborrable eso es una marca que duele es algo que que yo no se lo deseo a nadie honestamente y mucho menos que pierdan a un compañero. Él perdió a su mejor amigo con quien jugaba reía pero también con quien sufría la pesadilla de ser blanco de la violencia de sus compañeros de clases. Nos tumbaban al piso todos nos señalaban se burlaban de nosotros un día estábamos en una cantina en un comedor y los chicos más grandes en ese entonces nos destaparon los jugos que habíamos comprado y nos los arrojaron encima de las camisas entonces como niños salimos corriendo llorando. Luego de este incidente su amigo no volvió más a clases. Yo siempre llegaba al salón y bueno su pupitre estaba vacío un día me escapé del colegio y fui hasta su casa yo sabía donde vivía y cuando llegué pues me consiguió con que él ya no estaba. Luego que llegué y me abrieron la puerta y pasé a buscarlo y la señora la mamá después estaba llorando y me preguntaba me decía que no lo buscara más y yo seguía buscándolo y bajé nuevamente a la sala y le pregunté que dónde estaba de Manuel que quería verlo y no lo conseguí. ¿Tu mamá te dijo si él en algún momento le comentó todo esto que le estaba pasando? No, nunca lo hicimos yo tampoco lo hice ¿Por qué? Porque teníamos miedo estábamos amenazados en ese entonces si decíamos algo nos iba peor Miedos, impotencia, dolor, frustración Yo todavía no lo entiendo no lo supero después de tanto tiempo y lo que más me duele es que yo pienso y creo y estoy seguro de ello que si él estuviese conmigo estuviésemos haciendo lo mismo Esta tragedia tan corta edad impulsó a Juan a trabajar a favor de los derechos de los niños Hoy junto a su grupo de recreación Las Guayabas visita los colegios y realiza actividades dinámicas con mensajes en contra de la violencia escolar y reforzando los valores Juan logró que su dolor se convirtiera en su impulso para luchar su meta que su historia y la de su amigo no se repita que entendamos las consecuencias que puede dejar la violencia y que definitivamente hagamos de los momentos difíciles aprendizajes significativos que nos ayuden a ser cada vez mejores seres humanos Seguimos agradeciendo a quienes día a día se siguen sumando a favor de nuestra campaña Únete tú también Juntos Podemos Noticiero Venevisión te dice al acoso sácalo del juego Bien amigos un momento de hacer una pausa ya venimos Active a su familia y comunidad en la lucha contra el dengue y el chikungunya Ambas enfermedades son transmitidas por el mismo mosquito pero se diferencian por los síntomas Si de 8 a 10 días después de la picadura del mosquito usted presenta fiebre a más de 40 grados difícil de disminuir malestar general inflamación de manos y pies dolor articular y sarpullido en la piel es chikungunya Lo más importante es que no se quede en casa debe buscar atención médica inmediata y así conocerá las alternativas de tratamiento el fármaco más adecuado y las dosis según su caso Durante la fiebre la persona debe estar aislada con mosquitero y repelente anti insectos Si es picado nuevamente ese mosquito pondrá en riesgo a toda la familia y personas cercanas al enfermo Si luego de superar esta etapa aguda los dolores articulares continúan se recomienda visitar a un reumatólogo Todos podemos prevenirlo Al mosquito ni agua Un aporte más de Noticiero Televisión por Venezuela Continuamos con más de Noticiero Televisión A solicitud del Ministerio Público las alcaldías de Chacao y Baruta en el estado de Miranda deberán retirar las vallas publicitarias de páginas web con contenidos pornográficos La medida fue acordada por el Tribunal Tercero de Control del Área Metropolitana de Caracas con competencia en delitos de violencia contra la mujer con fundamento a una solicitud de la Fiscal 82 Nacional del Ministerio Público Mercy Ramos La representante del Ministerio Público en materia para la defensa de la mujer solicitó a dicho tribunal prohibir la exhibición y colocación de vallas publicitarias pendones tótems y cualquier otro tipo de publicidad alusiva a la pornografía o con contenido pornográfico La alcaldesa de Maracaibo Evelyn Trejo de Rosales reiteró el llamado al Gobierno Nacional para trabajar conjuntamente en resolver el problema de la recolección de la basura en la ciudad pidió la dotación de camiones compactadores de basura para poder cubrir todas las zonas de la ciudad La ley de gestión integral lo dice claramente pueden comprarla señores fue promulgada el 30 de diciembre del 2010 por el presidente Chavo la ley de gestión integral de la basura donde los tres niveles de gobierno tienen competencias compartidas en este problema tan grave como es el problema de la basura así que no es un problema de Belí es un problema de los tres niveles de gobierno Las declaraciones las ofreció durante la entrega de electrodomésticos a los habitantes de la parroquia Cacique Mara La sala político-administrativa accidental del Tribunal Supremo de Justicia declaró sin lugar el recurso de nulidad interpuesto por la sociedad mercantil Telcel comercialmente conocida como Movistar contra la providencia administrativa dictada por el director de Conatel El acto impugnado sancionó a la empresa de telefonía celular con una multa de 25.000 unidades tributarias de conformidad con lo dispuesto en el artículo 166 de la ley orgánica de telecomunicaciones A su vez también ordenó la eliminación del concepto larga distancia nacional dentro de la instalación operación prestación y explotación del servicio de telefonía móvil En información internacional tenemos que los estadounidenses acudieron a un proceso de elecciones para escoger 435 escaños de la Cámara de Representantes 33 de los 100 asientos del Senado y 38 gobernaciones A medida que cierran las urnas alrededor del país se conoció que los republicanos consiguieron arrebatar Dakota del Sur a los demócratas con lo que sumaban 3 de los 6 escaños necesarios para ganar el Senado El segundo escaño alcanzado por los republicanos fue a Kansas gracias a Tom Cotton En México el exalcalde de la ciudad de Iguala José Luis Abarca y su esposa fueron detenidos acusados de ser los autores intelectuales de la desaparición de 43 estudiantes y el asesinato de otras 6 personas La presidenta de Argentina Cristina Fernández continúa hospitalizada por un cuadro febril infeccioso se espera que en las próximas horas un nuevo parte médico informe detalles así lo dio a conocer el jefe del gabinete argentino Jorge Capitanich El presidente de Colombia Juan Manuel Santos recibió el respaldo de la Unión Europea al proceso de negociaciones abierto por su gobierno con las FARC lo que se traduce en una oferta de ayuda concreta para implementar la paz en caso de que se logre un acuerdo El presidente de Estados Unidos Barack Obama declaró como catástrofe grave el avance de la lava del volcán Kilaue hacia el pueblo de Paoa en el que habitan mil personas Amigos, una nueva pausa Ya venimos Para los venezolanos la amabilidad y la cordialidad es espontánea y siempre es un buen día para ser el buen venezolano En este país es fácil ver gestos de amabilidad por todas partes sin importar sexo ni edad ser gente buena es parte de nuestra esencia Ser amables y cordiales cuesta poco y vale tanto Noticiero Venevisión te recuerda que Venezuela necesita de gente como tú necesita del buen venezolano Este es un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela El señor Ramón Solet necesita con carácter de urgencia los siguientes medicamentos Clorexidina al 2% y 4 filtros para Taxol o Pacitaxel Las personas o instituciones que deseen colaborar pueden comunicarse al siguiente número telefónico 0414 767 6712 Tu colaboración es importante Sé el buen venezolano Amigos, muy buenas noches para todos Yo soy Federica Guzmán y desde ya comenzamos nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento aquí en Estrenos y Estrellas y comenzamos informándoles que nuestra querida Michelle Bertolini ya se encuentra en Tokio para competir en el Miss Internacional De inmediato hacemos un contacto con Michelle vía telefónica desde Japón Hola Michelle Ha sido una experiencia increíble estudié muchísimo antes de venir todos su cultura su religión estudié todo y vivirlo ha sido otra cosa la he pasado increíble me estoy disfrutando de mi concurso ya no queda nada para la noche final es el 11 de noviembre y aquí estamos todas preparándonos y emocionadísima de representar a mi país y lo haré con mucho esfuerzo para traerme esa corona a mi país Así será Michelle y desde aquí te enviamos nuestras mejores energías para que te traigas esa ansiada corona y del Miss Internacional pasamos al Miss Tierra porque la organización Miss Venezuela emitió un comunicado relacionado con la candidata que representará a Venezuela en este certamen la organización informó que la candidata que no se representará en la venidera edición del Miss Tierra que se realizará el 29 de noviembre en Filipinas será Mayra Alexandra Rodríguez quien representó al Estado Amazonas y obtuvo la banda como Miss Venezuela Tierra 2014 Amigos y cambiamos completamente de tema porque aquí en Estrenos y Estrellas les traemos el desarrollo de los actos fúnebres del diseñador Oscar de la Renta celebridades del mundo de la moda y el espectáculo participaron en el funeral entre los asistentes figuraron el actor Hugh Jackman el diseñador Tommy Hilfinger Chelsea Clinton acompañada de su esposo Hillary Clinton y la primera dama de la República Dominicana Cándida Montilla de Medina y pasamos a otra noticia porque Estrenos y Estrellas se trasladó a la sala experimental del Centro Cultural VOD para traerles los ensayos del concierto que ofrecerá nuestro gran amigo y compañero Eduardo Rodríguez mañana miércoles La vida tantas veces definida entre penas y alegrías es acaso la mejor lección Bueno señores estamos aquí ensayando y preparándonos para ir con todos los hierros el próximo miércoles 5 de noviembre en el Centro Cultural VOD Eduardo entre música y amigos te esperamos no te lo pierdas Amigos así llegamos al final la invitación es para que nos acompañen mañana en la mañana aquí en Estrenos y Estrellas a través de su noticiero Benevisión dulce sueños para todos Hacemos una pausa ya venimos con la información deportiva y Tony Citadino La joven Dayani Maluenga necesita con carácter de urgencia el siguiente medicamento 5 ampollas de asparaginasa de 10.000 unidades las personas o instituciones que deseen colaborar pueden comunicarse al siguiente número telefónico 0414 594 6846 tu colaboración es importante sé el buen venezolano no felicites a tu hijo si llega contándote que ganó una pelea o que tomó venganza en una situación la grandeza del hombre no se mide por su fuerza física sino por la capacidad de resolver los problemas de forma libre sin recurrir a la violencia agradecemos a quienes se siguen sumando a nuestra campaña viral únete tú también juntos podemos noticiero Benevisión te dice al acoso sácalo del juego un aporte más de noticiero Benevisión por Venezuela amigos bienvenidos a los deportes les saluda Tony Citadino comenzamos con la emoción del béisbol profesional venezolano porque hasta ahora los tíderes de Aragua derrotan a los navegantes del Magallanes tres carreras por dos en la parte baja del octavo vinil en un juego reprogramado vamos al estadio José Pérez Colmenares de Maracay donde los tíderes abrieron la pizarra en su primera oportunidad ofensiva gracias a un doble de Héctor Jiménez luego un elevado sacrificio de José Gregorio Martínez remolcó a Bisahil García los felinos volvieron a notar en la cuarta entrada aprovechando un error del campo corto José Rondón Magallanes reaccionó en el sexto inning con cuadrangular solitario de Juan Rivera y se acercaron con otra rayita en el séptimo gracias a un doble de Carlos Maldonado que fletó a José Rondón en Caracas los leones del Caracas derrotan a los cardenales de Lara siete carreras por tres en ocho entradas completas Cardenales picó adelante en el segundo inning aprovechando un error en tiro de Daniel Mayora que le permitió anotar a Paulo Orlando los leones despertaron la tercera entrada con un rally de cuatro carreras primero con el jorrón el primer jorrón en la liga de Tanri Vázquez que volteó el juego y luego con cuadrangular de Jesús Aguilar que amplió la ventaja el Caracas volvió el ataque en el tercer tramo con un triple del debutante Alex González que impulsó par de rayitas en tanto en Maracaibo les contamos que los tiburones de la Guay y las águilas del Zulia empatan a dos carreras en el décimo inning los rapaces igualaron el juego en la parte baja del noveno Alex Castellanos destaca por los tiburones y lleva de 3-1 con jorrón impulsada y anotada en notas del béisbol de las grandes ligas les contamos que Salvador Pérez fue anunciado como el ganador del guante de oro como el mejor receptor de la liga americana el pelotero de 24 años se llevó el galardón por segunda temporada consecutiva en 146 juegos cometió 9 errores y dejó un porcentaje de fildeo de 992 este martes también fueron anunciados los finalistas de los premios de la Asociación de Cronistas de Béisbol de los Estados Unidos dos venezolanos se están entre los candidatos a dos premios en la liga americana el receptor de los tiburones de Detroit Víctor Martínez es uno de los nominados al premio jugador más valioso mientras que Félix Hernández buscará el segundo saiyón de su carrera hablamos ahora de fútbol porque este martes José Salamón Rondón marcó la derrota del Zenit ante el Bayern Leverkusen en el inicio de la cuarta jornada de la liga de campeones de Europa vamos a San Petersburgo donde el delantero Vinotinto marcó el segundo tanto de su carrera en la Champions pero no pudo evitar la caída de su equipo dos goles por uno ante el Bayern Leverkusen los alemanes lideran el grupo C con nueve puntos mientras que los rusos son terceros con cinco unidades en más de la liga de campeones pasamos al estadio Santiago Bernabéu donde el Real Madrid derrotó por la mínima diferencia Liverpool Karim Benzema marcó el único gol al minuto 27 para darle a los merengues la tercera victoria de la competición que les permite además asegurar su presencia en los octavos de final de igual forma es la victoria 12 del Madrid en forma consecutiva en todas las competiciones por su parte la Juventus derrotó al Olimpiakos tres goles por dos y mantiene intactas sus aspiraciones de avanzar a los octavos de final Andrea Pirlo celebró su partido 100 a la Champions con un golazo de tiro libre al minuto 21 sin embargo la alegría duró poco porque Alberto Botí empató el juego tres minutos más tarde y Dinga adelantó a los griegos en la fracción 61 pero la Juve igualó el juego con un autogol del portero Roberto Jiménez al 65 y un minuto más tarde Paul Pogba puso el 3 por 2 definitivo con un derechazo así la Juve igualó con el Olimpiakos en el segundo lugar con 6 puntos tres unidades menos que el Atlético de Madrid que derrotó al Malmo 2 por 0 bien hasta aquí la información deportiva en Noticiero Bonavision gracias por su compañía volvemos con Claudia y Dopaso gracias Toli buenas noches así ponemos punto final a la presente emisión recuerden Noticiero Bonavision Canal 4 reporta usted buenas noches 2 2 3 2 3 2 2 2 2 5 6 9 9 6 9 Gracias por ver el video.